Música Pronóstico del tiempo proporcionado por la dirección de meteorología Para todo el territorio nacional se espera un día frío a cálido con máximas que estarían entre los 23 y los 26 grados Para Asunción se espera una máxima de 23 grados El pronóstico extendido para la capital anticipa un domingo frío a cálido con mínima de 9 y máxima de 24 grados Un lunes fresco e inestable con mínima de 13 y máxima de 18 grados Y un martes con lluvias dispersas mínima 14, máxima 19 grados Música TIGER'S WAITING TO THEIR TAILES SINGIN' YOU Música